Pich, 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 el pillo Abre y cierra la pierna y pon tu carita de tierna Haz que esta plena sea tierna, con el nuevo baile de la era moderna Abre y cierra la pierna y pon tu carita de tierna Haz que esta plena sea tierna, con el nuevo baile de la era moderna Solo ya hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como guerra Solo ya hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como guerra Siempre dice que tu vas pa'l maxi, mueve tu punani como lo haces así Si tu bicep te tira al agua, mueve tu cuento como una chihuahua Si no se te para y tu busa viajar, mira tu izquierda como tu guía al melabra Si te bailas esta plena no para, toma su lombriz y voy a darle para Solo ya hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como perra Solo ya hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como perra Chúpate lo rico, date la vuelta A mi me gusta ver como ella se revuelca Tu estas 90, 60, 90 A mi me gusta ver como ella se revuelca Tu estas sabrosa pa' chúpate como menta A mi me gusta ver como ella se revuelca DJT me dijo que tu te inventa A mi me gusta ver como ella se revuelca Todos los días hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como perra Solo ya hasta por ti forman guerra, cuando tu pierna se abre y se cierra Este movimiento me aterra, un, dos, tres, bailando como perra Bailando como perra, un, dos, tres, bailando como perra Un, dos, tres, bailando como perra, un, dos, tres, voy a, voy a, voy a DJT, en Multistudio, Orlando Music Tu sabes, una plena madre de desorden, pa' que la gente lo goce Pa' tu amiente en Panamá, Dakapi, El Pillo, El Donde, El Donde, El Donde, El Ton Ya todos saben, ahhh Víctor Manuel, el man de la idea, yes Niño Bullip, se, my compi, también Ponga la hiela, baila como perra El Lichar y el Baby King Ya tu sabes to, ya tu sabes to Voy a, voy a, voy, 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 voy Esta plena se acabó Ponga la hiela, baila como perra 会 Túc 2 Baila como perra Ponga la hiela, baila como perra Si te acabó Parece que no socioe Como perra Las culturales Cèsan X iff LED